Dime por qué sigue con él si no te tratas bien Si cada mañana despierte y no saben qué hacer Si tu corazón dice que yo no puedo escapar De golpecitos heridas y no puedes ver ¿Qué pasará si seguías? Fijate dando con más amor Dime por razón y rescatar tu corazón Yo quiero verte y culpacete Tienes un baile te reforzó a mi deseo y me ríe Del corazón Déjate esa vida para que me apoye Quiero que te quieras que tú solo te guste Tienes que sacarte el amor y pa' que no te atura Dejar cosas de cada uno si no sumas un padre Y no te quiero leer, no sabes ni cómo ser Quedaría lo que sea por ti Y cuando vuelves a la vida Solo puedes ver Y si tu corazón no te quiere perder Y no te quiere beber No sé si fue la distancia o te beso para su relación Y yo no supo amarte y olvídete ¿Qué pasará? Si seguías Si seguías Fijiendo el daño con tu amor Daré un motivo Un abrazo Y rescataré tu corazón Para besarte Yo quiero ver Yo quiero ver Y conocerte Y lentamente Quiero contigo Ser una vida Del corazón Para besarte Yo quiero ver Yo quiero ver Y conocerte Un día dentro Del corazón El corazón Dejar Ya está El corazón El corazón El corazón Y el corazón Quiero ver Si cada mañana despierta y no sabe qué hacer Si tu corazón dice que no te pierdas